Estrategias para bajar a una mujer de su pedestal. Estilócrata. 1. Ponte a su nivel. Cuando hablamos de ponerte a su nivel, no nos referimos a que debes cambiar toda tu personalidad para llegar al estatus que ella tiene. 2. No le des todo. Cuando pones a una mujer en el pedestal, es natural dar todo por ella. Incluso lo que no está en tus manos. Sacrificas tanto que dejas de ser tú mismo. 3. Siempre ten mejores cosas que hacer. Muchas veces planificas tus días con base al tiempo que verás a esa... 4. Deja la negatividad. Muchas veces cometemos el error de bajarnos la autoestima solo porque se nos antoja, porque...